Desde Roma resonó el júbilo hasta la parroquia San Francisco, cuando el primer cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez fue llamado a inclinarse frente al Papa para convertirse en un príncipe de la iglesia católica. Hace 11 años de convivir con él, de estudiar aquí y pues he visto el caminar de él y como él nos ha ayudado a crecer espiritualmente y por el camino de Dios, es una alegría que no puedo explicarle la verdad. Estos jóvenes y niños durante años han recibido sus lineamientos y sus caminos han estado marcados por la fe y el amor que el cardenal profesa. Ahora toda esta comunidad educativa celebró ese momento histórico. Es una gracia que Dios le ha concedido y muy contentos, no lo podemos explicar. El primer cardenal de él salvadoreño. Sí, imagínese, es algo que nunca lo esperábamos, él mismo decía que no se lo creía, él decía están bromeando conmigo. Él con su humildad y su sencillez ha llegado muy largo. Desde los más pequeños hasta los que este año dejan el Complejo Educativo San Francisco, elevaron sus oraciones para que el camino de la hora cardenal Rosa Chávez sea iluminado por el creador. Aseguran que viven como propio ese logro de su director. Es una emoción inexplicable, ya que nosotros convivimos día a día con él y desde sus homilías hasta la oración de la mañana, él nos enseña demasiado en eso. Sus palabras son tan sabias, con lo poco que dice, él ya nos enseña mucho. Ya que el primer cardenal es un gran orgullo, ya que es director de acá, convivimos con él todos los días y ha sido un vivo ejemplo para nosotros. Al preguntarles qué hay más allá del representante de la iglesia y educador, aseguran que las palabras se quedan cortas. Una persona orante, una persona que siempre está caminando a la luz de la palabra y que también está a la luz de esa realidad salvadoreña. Yo creo que el hecho de saber que Monseñor Rosa ha sido la persona que todos los días la vemos, estamos con él, él es muy cercano a nuestros niños, a nuestros jóvenes, eso le llena de gratitud, de gozo. Y sobre todo porque sabemos que también Monseñor ha sido una persona tan humilde, sencilla, que él nunca ha pedido esto y hoy pues la iglesia, el Papa, Dios le hace este regalo. Los que siguen sus pasos entregando su vida al servicio de la iglesia detallan que esta es una luz de esperanza para una sociedad que se ve opacada por los problemas sociales. En estas aulas, las futuras generaciones encuentran un espacio para formarse y empezar a construir un futuro con las bases cimentadas en la fe. Este es uno de los proyectos que nació por el Cardenal y en esta placa le agradecen y explica por qué los ojos del sucesor de Pedro llegaron hasta aquí. El ahora Cardenal Gregorio Rosa Chávez será recibido el día 4 de julio a las 7.30 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Posteriormente, el día 8 se realizará una misa de acción de gracias en Catedral Metropolitana. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.